Un cordial saludo, mi nombre es Iván Davine Mocón Espinosa, alcalde de Tenjo, Cundinamarca. Quiero contarles que este 11, 12, 13 y 14 de octubre, Tenjo se viste de la Cuatro Puntas, en un festival que cobija las tradiciones de nuestro territorio. Tendremos artesanía, gastronomía, juegos autóctonos, deporte, cultura y una serie de conciertos con artistas de talla local, nacional e internacional. Tendremos en tarima artistas como Mono Zabaleta, Lupe y Polo, Paola Jara, Los Tupamaros, entre otros. Tenjo le abre las puertas a todos ustedes para que nos visiten y disfruten. Ahora es el tiempo de la Cuatro Puntas.